Hola a todos mis CryptoFriends, hago este corto video para mostrarles como UOB, el exchange coreano, nos facilita un bot para hacer trading con inteligencia artificial al cual podemos acceder dentro de nuestro back office de la siguiente manera, una vez que estemos logueados en nuestro back office entramos acá en el menú de spot trading y aquí buscamos trading bot, con esta opción de trading bot vamos a poder usar los bots con inteligencia artificial que ya están dentro de la plataforma al servicio de todos nosotros los inversionistas. Es muy sencillo como poner en funcionamiento el bot, se puede hacer de manera automática o se puede hacer de manera manual, quiero mostrar muy rápidamente esta guía tutorial para usuario final que nos muestra como podemos hacerlo nosotros mismos sin necesitar conocimientos muy profundos para esto, lo único que tenemos que hacer es entrar en el menú de setup bot, si lo hacemos manual pues hay que especificar el mínimo precio de la cripto que queremos tradear, el precio máximo, obvio tenemos que escoger un par, siempre por ejemplo vamos a escoger NIO contra Tether, entonces el precio mínimo, el precio máximo, la cantidad que queremos colocar dentro del bot y la inversión total, ya con esto podemos poner en funcionamiento el bot en piloto automático, aquí hay que entender cómo funciona el precio más alto, el precio más bajo, si, el precio más bajo o low price, lower price, va a estar en verde y el precio alto, el higher price, va a estar en rojo, lo que está en la mitad, o sea el precio, esto se llama el spread, que es el valor al que se está, en el que está la puja entre los que venden y entre los que compran, eso se llama el spread. Y ya una vez que se establezcan estos valores, se pone automáticamente en funcionamiento el bot, entonces vamos a verlo aquí en detalle, ya en vivo, esta es la opción manual, en la opción manual, digamos aquí tenemos este par, como les decía quiero ver el par NIO contra Tether, que está bastante interesante ese par, ha tenido un movimiento bastante alcista, si ustedes ven el movimiento empezó aquí prácticamente y ha tenido un crecimiento del 344%, entonces es un par que en este momento yo lo compré por acá y está dando muy buenos frutos, aquí nos da un estimado, aquí nos da un estimado del backtest de 7 días y el anual, entonces nos dice que ese backtest está en el 167.41% pues basado en el movimiento que ha tenido el par en la línea de tiempo, aquí lo estamos viendo en la temporalidad de un día, y de ahí se saca el backtest para ese par con la inteligencia artificial, entonces aquí yo le establezco el rango, automáticamente lo está haciendo el bot, pero si yo lo hago de manera manual, establezco el precio más alto, el precio más bajo, la cantidad, cuánto quiero colocar en Tether, cuál es la inversión y luego le doy clic en continuar, si utilizo la versión automática que yo se la sugiero, porque ya está basada en el comportamiento del par dentro de una línea de tiempo, aquí simplemente nos dice que tenemos que tener una inversión superior a 513 dólares, 514 dólares, la idea es ir poniéndole el máximo que nos permita nuestro balance y de esa manera ya podemos darle continuar, aquí no nos deja seguir hasta que no tengamos pues este balance, 513, 514 dólares, yo en este momento ya tengo activo y ya está corriendo, es ese par y entonces no tengo balance disponible, pero que quise hacer el video tutorial para explicarles, simplemente aquí colocan el valor que tengan disponible que debe ser superior a 514 dólares, le dan clic en continuar, y ya automáticamente lo que hace el bot es abrir unas rejillas de compra y venta, muy parecido a esto que vamos a ver aquí, entonces todas estas rejillas que ustedes ven aquí, ah perdón, elegí el par que no era, todas estas rejillas que les muestro aquí, NEO, ahora sí, estas son las rejillas que nos va a abrir, unas rejillas de compra, mi intención es acumular NEO, por eso el espectro lo puse más hacia abajo, le puse un lower price más alto, y un higher price más corto, desde el split, este es el split del precio medio del mercado, y él automáticamente nos abre esas rejillas para abrir las órdenes de compra hacia abajo, mi interés es que cuando baje el precio, compre, compre lo más que pueda NEO, para acumular NEO, me interesa acumular NEO, por eso mi rejilla está más hacia abajo que hacia arriba, porque me interesa es acumular, si su interés es capitalizar, pues va a dejar la rejilla lo más alta posible, entonces va a poner como un lower price, digamos que el último soporte, es este que vemos aquí, lo podemos poner en otro color para que se vea fácil, y lo podemos poner más gruesito, este es el último, el último soporte, y la última resistencia sería como por aquí, entonces ese puede ser nuestro, nuestro lower price y nuestro upper price, o nuestro precio mínimo y nuestro precio máximo, como lo quieran llamar, ese sería, entonces aquí cuando vayamos a configurar de manera manual, nuestro precio mínimo es, 74.64, y nuestro precio máximo, 140, y aquí le podemos poner un precio por rejilla de 2.5, bueno, no permite fracciones, entonces pongámoslo en 2, y aquí nos, cuando le decimos que solo tenemos dólares, o teter, le damos clic acá, cuando tenemos un poquito de ambos, le decimos que con lo que hay de balance, se organiza el bot, y él no lo permite organizar, aquí nos dice que, la inversión en teter debe ser mayor de 5 dólares, y la inversión en NIO debe ser mayor de este porcentaje, y ya una vez que tengamos esto, le damos clic a continuar, y él ya nos pone a correr el bot, con la inteligencia artificial, como lo muestra aquí, cuando lo hacemos de manera manual, pues, es, tenemos más control, pero pues no tenemos toda la inteligencia, de los bots, y el machine learning, que tiene el exchange, ya corriendo con el motor, de inteligencia artificial, entonces yo siempre les sugiero, utilizar la inteligencia artificial, que pues está funcionando muy bien en estos bots, eso era todo, lo que quería mostrarles, siempre acuérdense de estar, tomando su balance, y los pequeños residuos, o pequeños balances, que tengan menos de 10 dólares, conviértanlos al Wobby Token, aquí lo hacen con esta opción, Wobby Token, ese Wobby Token, está subiendo bastante de valor, entonces, es importante, ir acumulando lo que más se pueda, con esos pequeños saldos, aparte de eso, también podemos disminuir los fees, de las comisiones, de cada transacción, de compra-venta, si pagamos por defecto, con Wobby Token, entonces, ese tip también es muy importante, para que lo tengan en cuenta, gracias a todos, un feliz día, y hasta una nueva oportunidad, recuerden, que los que no tengan aún, su cuenta, en Wobby, la forma de apoyar el canal, es que ustedes se suscriban, con, el enlace referido, que los voy a dejar, en la caja de descripciones, para que, pues, el canal tenga, este apoyo, de parte de ustedes, los que aún no tienen cuenta, se suscriban, con este enlace referido, los invito, a que lo usen, los que no han, abierto su cuenta, en Wobby, Wobby, cuando ustedes lo miren, Wobby, es el segundo, exchange más importante, que hay, por eso, yo, yo lo recomiendo, tanto como Binance, y, por eso, lo estoy, estoy haciendo este video, para, compartir, la información, como ustedes lo pueden ver, Wobby está aquí, si, está, 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 muy cerca, de los grandes, o sea, es uno de los grandes, y, en materia de tecnología, realmente, está, muy comparable, a Binance, si, entonces, es importante, que siempre, antes de abrir una cuenta, en un exchange, ustedes sepan, la fortaleza que tiene, la seguridad, la liquidez, etc, etc, y, cuando entramos aquí, en Coin360, y vemos, la información, de los exchanges, aquí podemos ver, como, como está, el volumen, de las últimas 24 horas, el cambio que ha tenido, el número de mercados, o pares de mercado, que nos ofrece, para poder hacer nuestros trading, si, y, de esa manera, podemos ver, cuáles son, los que van subiendo, cuáles son los que van bajando, y, pues, definitivamente, si es importante ver, que Wobby está, en el cuarto lugar, por capitalización de mercado, por volumen, y, si vemos el número, de opciones de mercado, esto es lo que hay que revisar, siempre que vayan a, a, a escoger un exchange, un exchange, obviamente, Binance, es el, el más grande, eso no hay, no hay punto de, discusión, pero, para mí, el segundo mejor exchange, por encima de OKEx, y Upbit, es Wobby, Wobby, nos ofrece, en números de mercados, para poder hacer operaciones de trading, la no despreciable, suma, de 618 markets, si ustedes lo ven, está detrás, de Binance, por eso, hice en este video, un, muy corto, para que, ustedes le presten atención a Wobby, y diversifiquen, teniendo una parte de su portfolio, allá, de esa manera, no colocamos todos los huevos, en la misma canasta, y, diversificamos, y tenemos también, pues, este servicio, del bot, de trading interno, de, de Wobby, que podemos usar, sin tener que pagar, adicional, por el uso de un bot, con otras, plataformas, como las que ya he venido hablando, en el canal, como lo es, Bitsgap, que es mi preferida, pero es bueno tener alternativas, y no quedarse sujeto, solo a una, siempre hay que diversificar, y estar revisando en el mercado, voy a estar hablando, en los próximos videos, acerca de Gate.io, que también es una exchange, que, realmente, me tiene gratamente sorprendido, aquí está, en un, en un, en un, cuadro, demasiado pequeño, para verse, pero, este es un exchange, que se los, se los invito, a que lo coloquen, dentro de su, su, portafolio, porque, realmente, tiene muchísimas ventajas, es un exchange, que tecnológicamente, está a la par, de los grandes, y, ha venido creciendo, bastante, bastante grande, no, es para colocarle, más de un 10%, a nuestro portafolio, porque, seguimos haciendo pruebas, está en el ranking 10, fue lanzado, en Estados Unidos, en el 2013, pero, realmente, esto es asiático, y, pues, tiene, enormes funcionalidades, y, una gran tecnología, detrás, seguridad informática, más adelante, voy a hacer un video, solo sobre eso, esto es todo por hoy, amigos, gracias por, por suscribirse, por darle, activar la campanita, por darle un like, por abrir, sus cuentas, con los enlaces del canal, así nos están apoyando, para seguir creciendo, investigando, y compartiendo información, un, un excelente día, para todos, y que sus, finanzas, y sus portafolios, sigan creciendo.